¿Qué me gusta? ¿Cómo están? Les cuento de que el día de hoy vamos a salir a darnos un viaje bien, Rex. Algo largo, como nos gusta a todos. Ay, golosos, se ríen los lancheros, dirá vos. Pero ahorita, por el momento, estamos acá en Puerto Frontera. Ya estamos a punto de salir ahorita en el camino. Van a ver a qué lugares vamos a ir. Obviamente, con las lanchas de... Dinorita 3. Ahorita nos vamos a la lancha 3. ¡Oh! Vamos, Rosa. Nos vamos aquí. Diles, están aquí en la cámara. ¿Nos acompañan al día? ¿Nos acompañan al día? Vengan, se pueden mochar, diles. Vengan, se pueden mochar. Bueno, muchach, les cuento de que ahorita sí ya vamos en camino para Playa Blanca. Hay muchos lugares más por recorrer, pero por el momento nos vamos hasta Playa Blanca. Yo no conozco y es mi primera vez. ¡Aee! Entonces, espero llevarme a una muy bonita experiencia. Igual vamos muy seguros acá con esta lancha y con este gran piloto. Muchas, les cuento de que estoy súper sorprendida porque ahorita estamos pasando por un área que se llama el jardín de flores acuáticas. Y me sorprende bastante la gente de acá porque saben ellos, se mantienen con lo que es la agricultura, con lo que es la pesca y también con la venta de artesanías. Acá como pueden ver hay una señorita bien bonita, chula, hermosa, preciosa de ella, vendiendo artesanía muy linda. Y el lugar está súper lindo, no sé si se pueden dar cuenta. Acá hay flores blancas. ¿Hay otro tipo de flor? Solo estas. Solo esta, de color blanca. Ah, bien, allá hay de color fusia. Mira qué hermoso se ve. Y lo más bonito de todo es de que la gente se las ingenia para sobrevivir y como que ya están acostumbrados. Acá como que ya es rutinario el andar en su lancha vendiendo porque siempre viene mucho turista. Como por ejemplo, ella ahorita anda vendiendo, trabajando. Y hace un ratito vimos a un par de niños que andaban pescando. Y es tan normal verlos en las lanchas. Qué bonito. Muy hermoso las casas están. Miren, por ejemplo, allá hay una tienda. Qué engasado. Mira vos. A la puta madre, qué engasado está eso. Una tienda. O sea, que vos venís en tu lancha. Un ejemplo. Vos anda a comprarme una rasuradora. A agarrar la lancha y te venís para acá a comprar en lancha. Qué engasado está. Eso es nuevo para mí porque yo no lo sabía. Y es acá en mi propia Guatemala. Qué engasado. Y qué lindo se ve. Las flores están súper lindas. Es como que la decoración de tu casa. Muy lindo. Las flores están súper lindas. Las flores están súper lindas. Oh y un montón de lancha. ¡Jajaja! ¡Yo puedo! ¡Cuidado que caes! ¡Caer, tal vez! ¡Yo puedo caerme! ¡Te necesito quitarme esos pinces ahí como mierda! ¡Uno! ¡Esperate, mejor me los quito! ¡Ay! 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 ¡Es el rabo de ganas! ¡No me multan más! ¡No! ¡No! ¡Muchas! Les quiero contar de que esta estatua es una de las que protege a Livingston de toda tormenta, de todo huracán, así que la maldición de la herma no funciona aquí. Aparte de, esta es una pequeña isla que pertenece a Livingston. Una hora después. ¡Bueno muchachas! Ya bajamos acá a Playa Blanca. Ahorita vamos a ir a caminar un poquito para que se refresquen un poco desde sus casas, ¿verdad? Y se den un tanto de Dios. ¡Jajaja! ¡Jajaja! I don't fight cause I can't do it. The only fights when I make music. It's like skaters when they skate to it. Stay fluid. Living life, I'ma get through it. Quarter gallon in a tank, ain't nothing to it. Still, I'm arriving and feeling so vibrant. Heating up the mic, please get in my hydrant. Everyday battling, we dealing with tyrants. But everybody gotta overcome they giants. Miss me with the negativity. Freestyle really be my only remedy. Too much of the work beat, signs of a party. So time to get together, maybe play some Bob Marley. Sending this one to the people. I'm feeling like we live in life, yo. Long Beach to St. Pedro. Long Beach to St. Pedro. Where you at? Sending this one to the people. I'm feeling like we live in life, yo. Long Beach to St. Pedro. Where you at? Where you at? Long Beach to St. Pedro. Sending this one to the people. I'm feeling like we live in life, yo. Bueno muchachas, ya estamos acá refrescándonos y relajándonos en Playa Blanca Es que Playa Blanca queda un poquito más retirado de mero Livingstone Esta playa es una playa privada, donde usted paga 30 quetzalitos, no es tan caro Porque es que si venís tan de lejos, no puedes dejar pasar esa oportunidad De venirte a dar tu colazo, remojarte las marchas con agua de acá, de Playa Blanca Es igual de Livingstone, pero es algo diferente Entonces, acá está muy lindo, como ustedes pueden ver, hay un montón de plimeras Y también hay niños que como hacen el torbo y me golpeé Y está muy lindo, se los recomiendo, espérense porque todavía falta mucho más Bueno muchachas, ya logramos llegar a los 7 altares Ojalá acá encuentre el amor de mi vida, allá van un par de gringos Ya les voy a ofrecer los papeles chapines Ahorita les vamos a enseñar todo lo de allá adentro Yo creo que por acá fue donde se fueron los gringos Que yo quiero para que se vuelvan parte de mi entorno familiar Que se hagan cargo de mi bendición Gringos, yo te doy los papeles chapines, ¿dónde está? Bueno muchachas, gallo la cago Bueno, y volviendo al tema, espero y reproduzcan este video Porque necesito recuperar lo que vine a gastar hasta acá en Izabal Pero está muy bonito, ahorita estamos acá en los 7 altares Vámonos, fíganme, y van a ir a ver No las nalgas mías, va, sino que las pozas de los 7 altares No, valía la pena los 20 pesos que pagué en la entrada No, vale la pena muchachas, la verdad Es que Guatemala tiene unos lugares tan llenos De paisajes del mundo, vengan, venite, venite ¡Qué chulo! ¡Qué viva anda la chapina! No dice ¡Qué chulo, está chula! Hay que cruzar el helado para llegar a la siguiente posa ¿Le damos? Le damos Le damos, vamos Le damos ¡ jeda hacia la chamada! Chau ¡Qué chulo, está chula, está chulo! Zor seeing Si Si Y Lo De bueno muchachas como pueden ver pues estamos acá en los 7 altares y como pueden ver también acá hay agua y allá también y pues no así fuera de casacas yo ya estoy mojada desde hace tiempo desde que había mi traído no yo no he traído en serio no aquí es la primera posa de los 7 altares no la segunda segunda posa porque la primera la pasamos de ahí con el lazo ahorita vamos para la tercera el tercer polvo dice mi mamá así es como se cruza acá las cosas siempre van a traer un lazo para que vos te puedas agarrar y no te vayas hasta allá abajo es cierto que ni tu mamá te quiere pero tampoco va a tener que cuidarte al menos el de las cosas a ti te quiere es Guate, nadie a quien lo compare, Guatemala es Guatemala, Guatemala es Guatemala ¿qué estás haciendo? escribiendo mi nombre, mi nombre en el maguey, mi nombre en los días de alzares así tal vez se me va la maldición, mira lo escribí acá, acá, casi en todos los lugares es Melacha Pina Mientras tanto ¿Qué canción? Dos horas después ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!